¿Qué es el Proyecto Blue Beam? Se viraliza en redes luego del supuesto avistamiento OVNI en la Ciudad de México. Después del reciente y presunto avistamiento de un objeto volador no identificado en los cielos de la Ciudad de México, que ha generado un gran revuelo en las redes sociales, ha vuelto a cobrar relevancia un concepto conocido como el Proyecto Blue Beam. El Proyecto Blue Beam, que fue popularizado en la década de 1990 por el periodista canadiense Serge Monast, propone la idea de que ciertas agencias gubernamentales o grupos de élite global tienen un plan secreto para establecer un nuevo orden mundial. Según esta teoría, este supuesto plan se llevaría a cabo mediante el uso de tecnología avanzada para simular un evento de proporciones bíblicas. El incidente reciente en la capital mexicana ha avivado el interés y la especulación en torno a ella. ¿Tú qué opinas?